Recuerdo los vagones Mi vieja me decía, cuando yo era un huachín Que se ambo al muchacho y no la haga sufrir Pero mate a un hombre por verlo morir No lloro cada noche, solo pienso en salir Música Noche de mi encierro en la cárcel de Batán Pelé hasta la mañana para hacerme respetar Así fui recibido dentro del penal Hace tiempo no peleo y la paso a los más Comida y vinos caros piden en el restaurante Por fin viven seguros, yo perdí mi libertad Sé que lo merecía, sé que hice mucho mal Hace tiempo único y uno por acá Música Si era un hombre libre y pudiera trabajar ¿Cuándo me reiría de su cínica moral? Esos barrotes viejos, quiero olvidar Y el tiempo se lleve lejos de este amargo lugar Música 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 Música